Potente contra la transpiración No contra tu piel Descubrí 48 horas de protección Con un cuarto de crema humectante Solo con el nuevo Duffman Agustín, estamos a dar el premio Duff de la fecha Ese es el premio más que se cuida dentro y afuera de la cancha La verdad que como trae Por todo lo que hice en el año Vamos a darle Gracias, gracias Gracias